Música Me levanto a desayunar, después me cambio mi pijama para irme a la escuela Después de ir a una escuela me pongo a hacer mis trabajos Primero entro a comer, antes de eso Después ya hago el quehacer de las vacas Y ya después como por las 5 les pongo de comer igual a las vacas Y cuando llego de la escuela les doy agua porque hay veces que me ha vuelto y no les da o así Me pongo a hacer mi tarea Después de hacer lo de las vacas me meto a bañar Me pongo a hacer mi tarea Y hay veces que no la entiendo le pregunto a mi mamá o así, a mis hermanos Por lo regular le pregunto más a mi hermana Maite Aquí en Azmilpas, primero él siempre sembraba maíz Es que se debe de sembrar un año trigo, al otro avena, al otro maíz Así debe ser Pues yo nada más sé hacer lo de rastrear Y un poco más o menos lo de el arado También quiero hacer una carrera de veterinaria Sí, para mejorar su dieta Porque así aprendo a hacer más cosas Y aparte de eso a tener más amistad con mis papás y con mi abuelito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!